Este programa es presentado por Amigos fanáticos, dan todas y todos cordialmente bienvenidos a otra nueva edición desde las gradas. El día de hoy traemos un programa especial dedicado a la entrega del premio Luis Aparicio que se ganó nuestro pelotero Zuliano, Carlos González, que por supuesto lo tenemos acá en la revista Su Deporte Magazine y tú la puedes obtener enviando tu nombre y apellido a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestra mensajería de texto. Recuerda, Su Deporte Magazine autografiada por el ganador de Guante de Oro en las grandes ligas como lo es Carlos González, además el ganador de Pate de Plata y por supuesto rumbo al ganador del MVP. Nosotros de esta manera comenzamos desde las gradas así Las reinas de la feria desde las gradas Amigos desde las gradas nos encontramos en la Plaza de la República el lugar donde se va a llevar a cabo la entrega del premio municipal Luis Aparicio hoy por ser de alguna forma destacado este premio debido a que el 11 de noviembre se celebra el día de Luis Aparicio en la región Zuliana. Por segundo año consecutivo estaremos entregando este premio y con nosotros se encuentra Lino con él quien es uno de los invitados especiales a este gran evento que va a celebrarse el día de hoy. Bueno, bienvenido. Coméntanos un poco acerca de lo que será este premio que se va a llevar a cabo el día de hoy en las instalaciones de la Plaza de la República. Sí, este es un premio que también se comenzó a dar a partir del año pasado igual que el año pasado se entregó el premio al mejor atleta profesional al mejor atleta aficionado y al mejor atleta municipal eso se comenzó el año pasado en el día de Luis Aparicio el 11 de noviembre del 2009 y este año se está entregando el 2010 El jurado calificador dijo que era el que tenía más méritos para lograr este reconocimiento Carlos González. Todos sabemos pues de la actuación que tuvo Carlos y yo creo que la persona más idónea para este premio era Carlos González Pero también hay otros jugadores zulianos, otros atletas zulianos que han sido destacados por ejemplo Darlene Hernández, Hignao Sincronizado una excelente representación que ha tenido para el estado Zulia Sí, sí, Darlene ha sido durante el año 2010 ha sido el atleta Hignao Sincronizado que ganó muchas medallas de oro, fue la más destacada de la asociación de natación y creo que se merece también ese premio como la mejor atleta aficionado en nuestro estado Zulia Igualmente una niña también que participó en los Juegos Udenamue en Trujillo donde se llama Jack Selly Ángel que compitió en Escalada ella compitió en Escalada y logró tres medallas de oro en esa competencia y fue la más destacada del deporte municipal en este año 2010 Estábamos conversando con Lino Conley que es invitado especial al premio municipal Luis Aparicio que se entregará acá en la Plaza de la República y que nosotros vamos a seguir con mucho más desde las gradas Amigos desde las gradas seguimos con mucho más información del mundo del deporte y esta vez nos encontramos con Jack Selly Ángel que se encuentra con nosotros para comentar acerca de lo que es ser acreedora del premio municipal Luis Aparicio Jack Selly, ¿cómo te sientes de haber sido seleccionada? Bien, gracias ¿Cuántos niños estaban en esa competencia en ese momento? 60 niños 60 Y ya para finalizar, un saludo a todos esos fanáticos que te siguen y que de alguna forma van a poner la vista en un atleta como tú Que vayan al muro de Escalada que se encuentra en la vereda atrás de Aguamanía Muchísimas gracias Con esta importante entrevista seguimos con mucho más desde las gradas Amigos desde las gradas continuamos con esta entrega del premio municipal Luis Aparicio Esta vez nos encontramos con Darlene Hernández quien ganó en el renglón de deportista aficionado Ella representa al Estado Zulia en la disciplina de nado sincronizado Darlene, coméntanos un poco cómo fue ese proceso de obtener este gran galardón del premio Luis Aparicio Bueno, ante todo un saludo y muchísimas gracias por el premio, estoy bastante agradecida El premio se escogió a lo largo de todo el año en participación en todos los eventos nacionales e internacionales de todo el año del 2010 Y bueno, de todas mis participaciones los resultados fueron los que se tomaron en cuenta para otorgarme este premio ¿Cuáles resultados fueron los que más influyeron? Los resultados fueron, tuve dos campeonatos nacionales en los cuales gané medalla de oro en los dos solos, solo técnico y solo libre En lo que me correspondía, en la categoría de duetos quedamos en tercer lugar con la medalla de bronce Y en equipos y combos también conquistamos la medalla de bronce O sea, en total fueron como siete medallas Tengo entendido que la disciplina esta de nado sincronizado En Venezuela, el Estado Zulia ocupa uno de los primeros lugares ¿Qué hay de cierto en eso? ¿En qué están trabajando? Bueno, sí, ciertamente el Estado Zulia se posiciona bastante bien a nivel nacional Y estamos trabajando bastante fuerte A pesar de que por todas las dificultades que hemos estado pasando por no tener la piscina del polideportivo Nos tuvimos que mudar a otra piscina Que no tiene las medidas ni las condiciones físicas estables y agradables para entrenar nado sincronizado Pero sin embargo hacemos lo que podemos y el que quiere puede Y bueno, estamos entrenando durísimo gracias al entrenador Luca del Mastro Que es nuestro entrenador Y Nixlu Grimaldi por estar siempre con nosotras a pesar de que no estamos en las mejores condiciones Una recomendación para todos esos fanáticos que siguen desde la grada Y que de alguna u otra forma quieren ser atletas Zulianos Quizás no en nado sincronizado, pero quizás en otra disciplina deportiva Hazle una invitación a su fanáticos Bueno, la invitación está en que todo deportista, bien sea en la disciplina que quieran representar No hay límites para hacer lo que uno quiere Yo, atleta de nado sincronizado, Darlene Hernández No tengo las piscinas aptas para entrenar y sin embargo sigo haciendo lo que me gusta Y este es el mensaje Bueno, muchísimas gracias, Darlene, de verdad fue un placer con esta importante entrevista Continuamos con mucho más desde las gradas Y estamos de vuelta con mucho más desde las gradas Esta vez con los muchachos del Breakdance Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas, Gabriel Romero Gabriel, ¿desde cuándo practicas el Breakdance? Hace cinco años ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo comenzaste? Bueno, comencé por un... en mi venezuela como en el 2005 Que hay una agrupación de Speed Rangers de Caracas ¿Cuáles son las categorías que utilizan para evaluar una competencia de dos bandas del Breakdance? Bueno, el Breakdance evalúa bailando con estilo, fútbol, top rock y truco Que son los power moves, los tris ¿Qué esperas, a dónde esperas llegar con la práctica acá en la Plaza de la República? Bueno, mi sueño es representar allá afuera en el exterior Representar a mi crew Bueno, eso es lo que me gusta ¿Cómo se llama tu crew? United Crew Y continuamos con más, desde las gradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!